Muy bien mi amigo, a los tiempos que viene, debe ser mejor porque te acuerdas que el marido está bien. Preparándose para lo que son las fiestas. Las fiestas navideñas, sí, aquí en el Camal como siempre. Marina, venga. Es mi marina, mi marina. Ustedes en su... Así es, así me dice todo el mundo. Mi gran amigo, futbolista igual que yo, mi amigo Roberto. ¿Sí o no, mi mamita? Claro. La selección del Ecuador. ¿Cuál de ellos? Roberto Mina. ¿Roberto? Es la mamita de Roberto Mina. ¿Usted es la mamita? ¿De Roberto Mina? Gran Juan. Sí, buen Juan, claro. Mi amigo. Y el enfermito Guasón. Ahí viene el enfermito Guasón que le hizo deportar la vez pasada. El payaso ese de la carretilla. Allá está el enfermito. Grábalo al enfermito, grábalo, grábalo. Ahí viene para acá, grábalo, grábalo. Así son las fiestas navideñas aquí, mira a ver. Mira a ver. Mira a ver, mira a ese muñeco. ¡Ay, grábalo ahí antes que se nos vaya ahí! Es ratito nomás. Aquí se pasa bien la fiesta. Muy bien, muy bien. Sana más que todo. ¿Cuándo ponen el árbol? Ya el día martes ya lo ponemos aquí, aquí ahí al fondo. ¿Vas a poner un árbol? El martes ya de una vez y le echamos todo ya. Para las grandes fiestas de Navidad aquí con la gente del Camal. Aquí es pavo y chancho. Y albacora hornada. ¿Ah, sí? Albacora hornada. Mira cómo está este hombre. Al punta de albacora. Al punta de albacora. Le llama Mario Juan. El chico de dos bandas. El chico de dos bandas, Mario Juan. ¿Por qué le dicen eso? Patea con la izquierda y con la derecha. La cara, la cara. Vamos, José Delgado. Para aquí, conmigo. El guasón del Camal. El consejero. Ahora. La cara, la cara. Aquí en el Camal se vive lo mejor. Se disfruta. José Ana Plata. Y es lo mejor que puede venir en el Camal. La gente no tiene por qué tener miedo. ¿Por qué? Aquí en el Camal no pasa nada. Aquí es todo tranquilo. Aquí lo que podemos poner. Mañana pasado se pone el árbol. ¿A dónde lo van a poner el árbol? En la esquina. Yo soy el niño de Dios. Yo soy el niño de Dios. Yo nací el 26 de diciembre. Trabajo como cualquiera. O sea, hay doble celebración. Doble, pues. Hago mongolito. Me tuerzo. Me cago. Me voy a vestir de ayuda, José. Aquí estamos. Avancemos al negocio para que te des cuenta, José. La felicidad de la gente. En el barrio Cuba. El Callejón Camal. No pasa nada. ¡Venga! 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 Esto se ve en el camal. Esto es lo de 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 camal. Así es el camal. Aquí se, en esta forma se acelera la fiesta navideña aquí Tenemos a los nakutanes, los mundos del circo Los mundos del circo Se salieron, se salieron Está con el gorrito navideño Claro, gracias Ya se vino la fiesta navideña, gracias a Dios Aquí tenemos piernas de chancho Piernas de chancho Aquí tenemos las piernas de chancho a 1.90 A 1.90 nomás, a 1.90 A 1.90 nomás, a 1.90 nomás, a 1.90 nomás Tercena y van, nomás, pueden venir a preguntar, nomás Aquí está, todo, aquí y allá, todo esto La gente está contenta, ya se viene la fiesta navideña Le mando un saludo a mi suelo, ya sabe quién es Y a mi suelo también Un saludo para la vieja y misera Un saludo para el chueco Ay, José Me mojaron, que típico Así se celebran las navidades Aquí en el Camal Municipal Así se celebran las navidades A 1.80 y a 1.90 Se puede cargar todo Claro, pues si yo soy un hombre Aquí en el Camal 45 años Esta pierna está a 1.90 Tiene 45 libras Sí, sí, ya aquí ya vivimos la fiesta de fin diario Sí, sí, ya aquí ya vivimos la fiesta de fin diario Y las navidades ¿Y cómo está haciendo el señor viejo? El que salga ¿Cómo salga? Sí, el camalero es ese ¿Dónde le falta la cabeza? La cabeza, el cuchillo, el machete, las botas ¿Cuchillo? Claro, pues el camalero carga cuchillo ¿Machete? Machete Hacha Claro Todo eso Tiene que cargar ese personaje Aquí no pasa nada en el Camal El barrio sano Aquí estamos protegidos Tenemos para darle Pero no para ustedes Sino para los ladrones Aquí tenemos Matachivo y Matachancho Aquí el que se mete Yo le ataco O me atacan Así de fácil, José Esta es la calle principal Del barrio Camal Esta es la gastronomía De aquí del Camal, José Mira cómo está ese pescadito Qué bonito A dos dólares nomás, mira Con todo Con concha, camarón y jaiba Lo malo es que no tengo Tú que tienes amigo dentista, José Delgado Ya perdí los dientes Que me pongan los No quiero regalos Que me pongan los dientes, José Delgado Aquí está El sabor criollo de la Caraguay Bien, aquí hacemos una pausa Pero al volver Las alertas que pusieron en apuros A las víctimas Ya regresamos Aquí tenemos Muchísimas O